Los paraguayos interceptaron el camino de retaguardia, tomando los hospitales y la intendencia. El mismo día, los bolivianos realizaron un último ataque contra Nanagua, que fue rechazado como los anteriores, con enormes pérdidas para los atacantes. Entre los días 12 y 15 de julio, la primera división al mando del mayor Rafael Franco efectuó una limitada ofensiva en el frente de Gondra, intentando acorralar a los bolivianos que ocupaban dichas posiciones. Sin embargo, estos lograron escapar, pero abandonaron excelentes posiciones defensivas y un hospital de campaña en Campovía. Al finalizar el mes, la lucha se extendió a Herrera, donde los bolivianos fueron rechazados, continuando los combates en Rancho 8, Pirizal y Gondra. Los bolivianos sufrieron enorme desgaste humano y pérdida de material difícilmente reponible en el Chaco. El empuje boliviano había disminuido, a la par que aumentaba la moral paraguaya. Tras estas acciones, el comandante Stigarribia pensó que había llegado el momento de reanudar la ofensiva. La ofensiva de Kunt, iniciada en diciembre de 1932 y prolongada hasta fines de agosto de 1933, debilitó considerablemente al ejército boliviano. Con el fin de retomar la iniciativa en las acciones bélicas, el coronel Stigarribia elaboró un amplio plan, cuya primera etapa comprendía la desaparición de los destacamentos enemigos de Pampa Grande y Pozo Favorito, y la segunda, el envolvimiento del grueso ejército boliviano. Stigarribia trasladó su puesto de comando al Fortín Francia, y tomó personalmente el mando del primer cuerpo de ejército, y comandó personalmente los movimientos sobre Pampa Grande y Pozo Favorito. El 11 de septiembre de 1933, comenzaron las operaciones con la intercepción del camino de retaguardia en Pampa Grande, y al día siguiente, los regimientos LOA y Bolivian quedaron completamente rodeados. El 14 fueron encerrados los bolivianos en Pozo Favorito. A pesar de los desesperados intentos de socorrer a los soldados encerrados, la resistencia no se prolongó mucho tiempo, ya que el sol abrasador, el hambre y la escasez de agua doblegaron los ánimos de los bolivianos. El 15 de septiembre, los paraguayos atacaron en todo frente, y en consecuencia, los bolivianos comenzaron a rendirse. Primero las fuerzas aisladas, y poco después, lo hacía el grueso de las que se hallaban atrincheradas, tanto en Pampa Grande como en Pozo Favorito. El saldo de la jornada fue la rendición de más de 900 combatientes bolivianos, y además, con esta maniobra, las fuerzas paraguayas se colaron en condiciones inmejorables para reanudar la ofensiva. El 18 de septiembre, en la Villa Militar, en mérito al éxito obtenido, José Félix Estigarribia fue ascendido a general de brigada. En contraposición, desde la base de operaciones bolivianas en Muñoz, Hans Kunt puso su cargo a disposición del gobierno. Algunas versiones cuentan que el alemán, agobiado por el fracaso, llegó a pensar en la fuga por territorio argentino, e incluso en el suicidio. La victoria en Pampa Grande y Pozo Favorito fue la segunda en importancia luego de Boquerón, por la cantidad de prisioneros capturados, y el comando paraguayo se convenció de que estábamos en condiciones de llevar a cabo una ofensiva general, e inició de inmediato su preparación con la participación de todo el ejército paraguayo, con intenciones de envolver al grueso del ejército enemigo. La ofensiva paraguaya se desencadenó el 23 de octubre de 1933, con ataques en todo el frente de batalla. Estos enfrentamientos casi diarios obligaron a los bolivianos a retroceder en todas sus posiciones y a suspender la ofensiva que estaban preparando. Los ataques paraguayos fueron ejecutados generalmente en forma de asaltos sorpresivos, sin apoyo de artillería, a cualquier hora del día. La lucha fue encarnizada en todas partes. Los contraataques bolivianos, con fuerte apoyo de la artillería y de morteros, fueron sucesivamente rechazados. Las pérdidas fueron fuertes en ambos bandos. Las unidades paraguayas demostraron gran movilidad, marchando, combatiendo, construyendo sendas o picadas, a pesar de la deficiente alimentación, consistente casi exclusivamente en carne conservada, galleta dura y enmohecida, y para beber, cocido, tereré o mate amargo. La situación del ejército boliviano se fue volviendo cada día más angustiosa ante sus continuos repliegues, acosados permanentemente por los combatientes paraguayos. Kunt no se decidió ordenar la retirada general que hubiera sido la salvación del ejército boliviano, y ante esta actitud, el general Estiga Rivia ya estaba seguro de la victoria. Durante dos meses, la presión paraguaya prosiguió en todo el frente, en los costados, y luego salió en la retaguardia del enemigo, encajonando a los bolivianos en un espacio reducido, sin posibilidades de maniobrar ni de efectuar nuevos repliegues. El 10 de diciembre, el regimiento San Martín, integrado por soldados argentinos, logró la hazaña de capturar dos tanques bolivianos. Para el 11 de diciembre, toda posibilidad de fuga de los bolivianos había fracasado, y a partir del mediodía, comenzaron a rendirse. Ante la intimación paraguaya, los comandantes bolivianos de la cuarta y novena divisiones, no tuvieron otra opción más que capitular. Campo Villa es la más grande victoria conseguida por el ejército paraguayo contra el ejército boliviano. Fue una maniobra donde participaron 21 regimientos, 21 regimientos para hacer un gran cerco a todo el ejército boliviano. 8 mil hombres con todo su equipaje, con todo su armamento, vehículos, centrales telefónicas, armamento, incalculable. Fueron totalmente prisioneros y lo poco que quedó se fueron a parar hasta Muñoz y fueron otra vez, salieron otra vez del cerco. ¿Por qué? Porque Paraguay no tenía medio de transporte. Por eso. El material capturado fue enorme y sirvió al Paraguay para armar a nuevas unidades que a esta altura de la guerra ya carecía de fondos para hacer nuevas adquisiciones. La victoria de Cambovía, fruto de una concepción estratégica perfecta, produjo inmenso júbilo en el Paraguay, ya que significaba la destrucción de la mitad del ejército boliviano, la captura de importante material bélico, el desprestigio definitivo del mando enemigo y la desaparición del peligro de un avance boliviano hasta el río Paraguay. La seguridad de una victoria en la guerra se acrecentó en el espíritu de todo el pueblo paraguayo. Gracias al éxito de la maniobra, Estigarribia fue ascendido a general de división sobre el campo de batalla, mientras que por el lado de Bolivia, Kunt fue destituido como comandante en jefe y el coronel Peñaranda fue promovido a general de brigada y reemplazó al alemán en sus funciones. Cuando se supo la noticia de la rendición de dos divisiones, una ola de estupor se extendió por toda Bolivia y para el presidente Salamanca, esta derrota representaba el derrumbamiento de todos los anhelos de reivindicación en el Chaco. Con la derrota sufrida en Alihuatay y el desastre de Campovía, al ejército boliviano no le quedaba sino su séptima división, apostada frente a Nanagua, y estos tuvieron que retirarse hacia Saavedra. Por razones aún no del todo claras, el presidente Eusebio Ayala propuso un armisticio que el gobierno boliviano lo aceptó de inmediato. La tregua debía durar del 19 al 30 de diciembre de 1933, pero se extendió hasta el 6 de enero de 1934. Es difícil de entender cómo en lugar de sacar el mayor provecho posible de la gran victoria de Campovía persiguiendo hasta aniquilarlos a los restos del ejército boliviano, que huían en total desorden, el Paraguay propone un cese de hostilidades. Para esto, existen varias explicaciones de diversos autores. Unos afirman que el gobierno de Eusebio Ayala creyó que había ganado la guerra y que Bolivia no tenía otra opción que capitular y solicitar la paz a las condiciones que el Paraguay impusiese. Y para dar tiempo a la diplomacia, propuso un armisticio. Otra versión explica que la tregua fue idea del comandante Stigarribia. Con la finalidad de dar descanso a sus tropas que hacía más de tres meses, venían realizando operaciones en el Chaco en condiciones paupérrimas, por lo que se encontraban agotadas. Además, el ejército paraguayo se encontraba a gran distancia de sus centros de abastecimiento y a esto se sumaba la falta de camiones para trasladar alimentos y materiales. El 19 de diciembre, los paraguayos tomaron el Fortín Muñoz, hasta entonces sede del mando boliviano, y momentos después inició el armisticio. Ambos ejércitos aprovecharon esta tregua para reorganizar sus fuerzas, en especial Bolivia, que desde su nuevo comando en Vallivian formó un nuevo ejército para proseguir con la guerra. Para cuando el armisticio caducó, el ejército boliviano había recuperado su vitalidad. Contaba nuevamente con dos cuerpos de ejército, formado por dos divisiones cada una, con un total de efectivos que doblaba la cifra de las fuerzas que Kunt comandó un año antes. Aunque el único inconveniente fue el cuadro de oficiales, que al estar tan raleado, obligó a los comandos a ceder el mando de la mayoría de los regimientos a simples capitanes y mayores con poca experiencia en comandos. Estigarribia y todo el mando paraguayo quedaron sorprendidos. Bolivia, que después de sufrir derrotas aplastantes recobraba su vitalidad y seguía peleando con exasperante tenacidad, ya que el país todavía tenía los recursos necesarios para ello, algo que el Paraguay carecía y convenzaba con un ferviente patriotismo, inundaba los puntos de reclutamiento, proporcionándole a alguno que otro contingente nuevo desde Asunción. Con la entrada en vigencia del armisticio, finaliza la campaña del 33, con un desarrollo de la guerra que favorecía a los paraguayos y que continuarían cosechando victorias durante los primeros meses de 1934, en el cual hicieron retroceder 300 kilómetros a los bolivianos.